Pero, al final, los pioneros de Rosner, en el año 1844, crearon sus primeras cooperativas. Este fue el grupo promotor. Hoy, gracias a las redes sociales, ya no necesito tener socios para hablar de cooperativismo. Ya no, 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 no es exclusivamente para los socios, por bien. Hablar de cooperativismo y preguntar de cooperativismo en las redes sociales no es una exclusividad de los socios. Es de cualquier ciudadano del mundo moderno que quiera aprender, conocer y hablar de cooperativismo, entrará a las redes sociales y ya no será socio. ¿Qué será? Fans. Un fan de cooperativismo. Interesado en el cooperativismo. Donde ahora ya no me interesa conocer a los socios, Mami te interesa conocer a los fans, que son millones en el mundo. Y esos serán los nuevos cooperativistas del siglo XXI. Entonces, tenemos que entrar a ellos. Entonces, estamos hablando de un socio digital. Del socio natural tradicional al socio digital. Donde ellos estarán en las redes sociales buscando temas de cooperativas. Y que cooperativas no tengan nada que ofrecer. Será una cobertiva desconocida. Y para ello, ¿qué necesitamos? La educación en la mano, la información en la mano. Ahora, todas las cobertivas están hablando de tener en la mano el app. Para que el socio consulte, eso está de cuenta. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto de? Pero eso es todo. ¿Para eso voy a tener un smartphone? ¿Para eso me vas a llamar? No, aproveche. Dale algo más. Vetele el tema educativo al aula. Edúcalo. Pase para la plataforma.